Dios nos convoca Venir a coger la verdad Y en hermandad cantar la nueva violencia Dios nos convoca Vengan y escuchemos su voz La mesa preparados para mi salvación Gracias Señor por ser tus invitados En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado Le vamos a pedir especialmente al Señor que nos ayude a quitar nuestras cegueras No tanto las físicas pero las espirituales Para celebrar esos misterios dignamente en un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Y entre ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor de piedad 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 Ven piedad de nosotros, Cristo, ven piedad, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos e hijas de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis Cuarenta días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en la arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros siete días y volvió a soltar a la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era muy poca. Esperó otros siete días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601, se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en el holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo, No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Daré gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda mi vida. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvía a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía con toda claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. ¡Gracias, Señor! Tomen asiento. Entonces, en la primera lectura, seguimos escuchando los relatos del Génesis y hemos visto la creación, hemos visto cómo Dios creó todo, todo lo vio bien, pero después hemos estado viendo ahora cómo el diablo mete su cola, divide y tiende a convencer al hombre y la mujer a ser ciegos, a no reconocer el amor, la presencia de Dios en sus vidas. Lo primero lo vimos con Adán y Eva, a Caín y Abel, y ahora en el tiempo de Noé, toda una ciudad, todo el mundo, ¿verdad? En aquel entonces, como se consideraba lo que se conocía, apartándose de Dios y esta tendencia humana de alejarse de Dios, de preferir la oscuridad, la ceguera, a preferir la libertad en Dios, la libertad en Jesús, la posibilidad de ver sus maravillas en la vida, entonces vemos esta tendencia del hombre y de la mujer a alejarse de Dios. Y en el Evangelio vemos que Jesús ha venido a quitarnos esas cegueras. Nuevamente, Jesús viene a ofrecernos la posibilidad de curar, no tanto lo físico, claro que también lo puede curar, pero sobre todo lo espiritual. Y vemos que hoy Jesús, en una, creo que es único este pasaje, no lo cura a la primera, sino a la segunda, y podemos pensar, oh, es que le falló la fórmula, oh, que no tenía poder. No, no, Jesús tenía el poder, sino, como podemos interpretar que Jesús lo curó en dos momentos. Primero, que somos testaduros. Jesús nos quiere curar, pero no lo dejamos que nos cure. Nada más preguntémonos, cada uno de nosotros, cuántas veces Dios Jesús se ha acercado a nuestra vida, nos ha querido invitar a ser mejores en la familia, en el trabajo, como personas. y no nos hemos dejado, no nos hemos dejado que nos cure, que nos sane. Y, han pasado los años, han pasado los años, y muchos años, porque pura juventud aquí, ¿verdad? y finalmente, aquí estamos. Pero, ¿cuántas veces Jesús trató, y trató, y trató, y trató, Entonces, mala noticia que somos cabezones, buena noticia que Dios nunca deja de llamarnos, de tratar de sanarnos. Entonces, agradecerle a Dios, ¿verdad? Por todas esas veces que nos ha llamado, nos ha invitado, nos ha querido sanar, y finalmente, nos dejamos sanar, pedirle al Señor, por todos aquellos hombres y mujeres, que también, como tal vez nosotros lo fuimos en el pasado, para que ojalá, también se dejen sanar por Jesús. La otra cosita es interesante, que Jesús lo toma afuera, lo saca de el poblado, y también nosotros, si queremos ser sanados, tenemos que alejarnos del mundo, no en el sentido de irnos a vivir a un monte, sino de apagar el celular, de apagar todo el ruido, de alejarnos todo ese bullicio, para darle un momento a Jesús, íntimo, personal, en el silencio, para que nos cure, nos sane, entonces también, la necesidad, de alejarnos de aquello, aquello que nos pueda distraer, y pedirle a Dios, y agradecerle sobre todo, gracias por nunca dejarme de la mano, gracias por seguir, tratando de sanarme, hasta que lo has logrado, amén. De pie, por favor. Amén. Pidamos hermanos y hermanas, al Señor, que su Espíritu ore en nosotros, y con nosotros, por la Iglesia, para que el Señor, la guarde, y salve a su pueblo, roguemos al Señor, por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes, y acompañe a los que están de viaje, roguemos al Señor, por los agonizantes, para que los visite, y cuide de los que sufren, roguemos al Señor, por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente, y sacie nuestro afán por mejorar, roguemos al Señor, roguemos al Señor, estamos pidiendo, por Roberto Carrillo, por el eterno descanso de Roberto Carrillo, Faustino de la Cruz, Arcelia Barraza Núñez, roguemos al Señor, roguemos al Señor, y en un momentito de silencio, le presentamos al Señor, nuestras oraciones, necesidades personales. roguemos al Señor, derrama Señor, en nuestros corazones, el don de la caridad, y concédenos los bienes, que te hemos pedido, para que viviendo confiados, bajo tu protección, te busquemos de todo corazón, y cumplamos fielmente tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor, tomen asiento, Amén. 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 Te ofrezco todos mis dones, te ofrezco todo mi amor, te ofrezco este sacrificio, te ofrezco todo el dolor. Acepta lo que te ofrezco, es todo lo que puedo dar, acepta Señor mi alma, es tuya para salvar. Te ofrezco Señor mi vida, me ofrezco ante tu altar, te ofrezco Señor mi todo, en este humilde cantar. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, viejos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. O sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, cuidados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con nosotros. En Cristo nos damos un saludo de paz. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Cortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vida y tu paz! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. ¡Eres tú, Jesús! ¡Eres tú! ¡Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino! Amén. 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 Señor, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María. Amén. Río, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Río, Señor, por la partida de Dios, y no se desv Llama, que tengas en Você. Amén. oremos que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique Señor para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Dios Todopoderoso los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas que pasen bonito día Padre, Hijo y Espíritu Santo por esta misa que hemos celebrado con cuerpo y sangre y amor recibido volvemos a la vida en sucia al mar que todos los pueblos que todos los pueblos tienen gracia que todos los pueblos que todos los pueblos tienen gracia ¡Gracias!